Por las huellas se vienen Los invasores y Francisco Solano Se les opone, ellos son varios miles Con sus cañones y en el cerro muy pocos Los defensores ya no quedan soldados Por la matanza y la tropa la forman Niños con lanzas es la patria que muere Y la cosa es clara, los ingleses negocian La alianza mata a las huellas, las huellas Y al entrevero, don Francisco Solano Se juega entero, a las huellas, las huellas En Cerro Corá, cayó herida de muerte La libertad, cayó herida de muerte La libertad Mal parido estos gringos Mitre y Sarmiento junto a flores aliados En el infierno como mueren los héroes Echó a las balas, don Francisco Solano Cayó en batalla, ya no quedan soldados Por la matanza y la tropa la forman Niños con lanzas es la patria que muere Y la cosa es clara, los ingleses negocian La alianza mata a las huellas, las huellas Y al entrevero, don Francisco Solano Se jugó entero, a las huellas, las huellas En Cerro Corá, cayó herida de muerte La libertad, los aliados perdieron La dignidad, cayó herida de muerte La libertad, los aliados perdieron La dignidad La libertad, los aliados perdieron Gracias.